Here you go, way too fast Don't stop and you're gonna crash You should watch, watch your step Don't look out, gonna break your neck So, sure Bueno, me siento en jaque Bueno, estamos aquí en el primer programa dominical de la región Junín Yo obviamente me siento como César Gombín ahí en mi trono Pero bueno, hoy vamos a conocer todo Nos visita Cecilia, nos visita obviamente la campaña de Keiko Así que vamos a hablar de todo el tema Y obviamente vamos a hablar con César César, me siento César Gombín en mi trono Estás en jaque Estoy en jaque, creo Trono del rey De rey con vino Así que Cecilio, por favor te dejo en tu trono Bueno, acá, bueno, muchas gracias una vez más Me siento muy bienvenido aquí en la familia de Cadena 15 Y obviamente bienvenido también a nuestra casa Cecilia, hay que darle la bienvenida a César Estoy buscando algo naranja, ¿no? Pausas son cortísimas ¿Hay algo naranja? Hay algo naranja acá Obviamente nuestra querida Cecilia García Cecilia, listo, ya tenemos un suspenso No sé si sabemos si César Gombina O Cecilia García o Luis Nieva ¿Quién de los tres va a conocer el programa? Estamos volando Porque este trabajo de chapar choros es bien complejo Entonces, ya uno no tiene tiempo para muchas cosas Pero yo voy al canal a sentarme en mi silla Por favor, o sea, tú eres O sea, se podría decir que tú eres como la nueva conductora De este programa dominical Y es la primera en la región Es el primer programa dominical en la región político Que va a dar la hora de investigación Y obviamente estoy yendo a la estreno de este programa, mi Julito O sea, se puede decir que tú no eres la conclusión, eres una invitada No, 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 yo estoy yendo a sentarme A sentarme donde me corresponde Las cámaras de Huancayo Pone están cambiando Sí, estamos en pleno corte Pero tengo que seguir haciendo A ver si lo siento Sigue champeando, sigue champeando Todo bien, en paz, todo tranquilo aquí Todo tranquilo, gracias a Dios Huancayo Pone Yo te dije, tráeme el imperdible Porque si esto se me desprende, me araña No, es verdad O sea, no es que se quede mirando Me araña No, no, no Nosotros aquí estamos en el programa Y espero, como lo están viendo Más serio de la televisión de Huancayo Yo le agradezco a Cecilia por haber venido el día de hoy ¿Para quién está rojo? ¿Qué está rojo? Yo soy canelita de nacimiento Y eso es una gran ventaja Porque si me sonrojo no se me nota César está que pierde Acanga, Acanga Vamos 1-0, primer corte Segundo round César No, no te encorten O sea, no me quiere dejar hablar Marina García, por favor Pase y amor Es que no, pues Pase y amor, César ¿Cómo están ustedes en este primer programa? Bien, yo muy contento Que finalmente estemos aquí Cambiando un poco los dos rock Yo te cuento que hace César, ya Se porta bonito ante la cámara Dice bonito Y luego llama exitosa Y dice pura sarta de mentiras No, a ver, no, no No, ya, cuando le llama exitosa Me está tratando mal Cuando yo hablo dice corte ¿Cómo es posible, suegra? ¿Cómo es posible? ¿Cómo suegra? Imagínate Cecilia García siempre saltando todo Sí Lo está haciendo muy bien Y lo felicito por su primer programa ¿Qué le puede decir a César? Que sigan los éxitos Él es una persona muy preparada Yo sé que lo va a hacer muy bien ¿Va a chocar con gente así como Cecilia? Porque realmente este programa Va a haber que hablar Cada semana va a venir un político diferente Va a chocar con arda gente ¿Qué le puede decir a la gente realmente? César se no había una nueva faceta Estaba como con el partido de humorismo Pero ahora ya se va como conductor Sí, bueno Que le digo a las personas que van a venir Que van a estar en jaqueco, cariño En jaqueco, por favor En este nuevo proyecto Que aportó mucho a nuestra sociedad Mejín Éxitos Pero no sabemos si es para Luis Nievo Si es para mí O si es para César Gomina No, la verdad es que Mejín Me mandó estas flores Porque Es para Lucho Nievo La verdad es la chinita Mejín Conductora de Cadena Rautista Central Le agradecemos por este hermoso detalle De verdad Es una gran persona Y una gran profesional Y de verdad que esto nos ha dado mucha suerte Porque hemos empezado con el pie en alto Un aplauso por favor Se acabó el programa A que ya no hablen ya Porque ahora sí me tengo que hablar a mí ¿Qué pasa si me gusta por favor? No No, realmente Cecilia es irreverente ¿Te has dado cuenta? Se lo digo con muchísimo cariño Se lo digo con muchísimo cariño Porque Ella se ha ganado el título De la suegra De todas las chicas de la región No es Junín No solamente mía Salió guapo también Le agradezco a todos Ha sido un éxito este programa Tener a Cecilia Que la he tenido que traer desde su casa Porque si yo no venía César combina Y le he puesto pestañas Y César combina Que ha dejado pues La postulación Las invitaciones que tiene De todos los partidos Pero él lo ha dicho públicamente hoy Lo registra en las cámaras No se postulará al Congreso Él se va a dedicar A una labor de conducción Como un líder de opinión Como un analista político César A lo mejor di que sí Porque si no me va a preocupar Claro La palabra La palabra está empeñada Y lo dije al inicio Mi palabra está grabada Los políticos buenos Tenemos que cumplir la palabra Que es lo que más vale